Oye mamasita, déjate de tan toro Si solo con tu peli boquita yo me enamoro No me gusta que me pille el toro Pero está tu novio repitiendo que te deje como un lobo en loro Papo que a los pavos me ha pesado Pero tú me tienes colado Porque solo hay una forma que tú me has mirado Mi cabeza tiene todo el cuento montado Estoy oliendo al gol desde antes de ir Estoy a tupe pero me duele el querer Me la pela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame de ese trago Porque esta noche vamos a beber como condenados Está todo apagado mis hermanos Partiéndonos la madre de un garito mexicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video